Queridos compatriotas, tengo la enorme satisfacción de anunciar al pueblo peruano que hemos dado un paso trascendental en la ruta del desarrollo inclusivo y sostenible que nos hemos trazado al haber concluido el día de hoy las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico, llamado TPP. Este mecanismo reúne a un grupo selecto de países que representan como conjunto más del 40% de la economía mundial y aproximadamente un mercado de más de 800 millones de consumidores involucrando a 12 de las economías más dinámicas de la región Asia-Pacífico de la PEC. El Perú se suma de este modo a una de las iniciativas más ambiciosas a nivel global destinadas a acelerar el comercio en el espacio económico valga la redundancia más dinámica del planeta como parte del proceso de apertura e integración de nuestro país con los mercados mundiales. Con el Acuerdo Transpacífico se abren diversas oportunidades para el crecimiento y la diversificación productiva de nuestra economía. Por ejemplo, se incrementarán las oportunidades para que las pymes participen activamente de los beneficios del comercio internacional. En reglas de origen se abre la posibilidad de poder abastecerse y ser abastecedor de insumos desde y hacia los 12 países que conforman la región Transpacífico con lo cual las posibilidades de las pymes peruanas se incrementarán exponencialmente. Este mecanismo denominado acumulación de origen permitirá que las pymes peruanas puedan insertarse de manera efectiva en las cadenas globales de valor. Ello significa que una pyme metalmecánica peruana podrá adquirir los mejores insumos y a los precios más competitivos en el país que mejor oferta le brinde y a la vez producir el bien final y exportarlo con preferencia arancelaria a cualquiera de los países de la región Transpacífico. Cabe subrayar que este tema fue incluido en la negociación a propuesta del Perú y es la primera vez que un acuerdo de libre comercio de esta naturaleza incorpora un capítulo específico en beneficio de las pymes y las inserta efectivamente en el gran juego del comercio internacional. De esta manera, el Perú fomentará la integración económica y logrará consolidar la diversificación productiva. En materia de cooperación, el Perú podrá contar con áreas que permitan el desarrollo de su capital humano, a través de la promoción de la educación en la región Transpacífico. Los múltiples beneficios se dan en términos de acceso al mercado para bienes y servicios, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, inversiones, medio ambiente, compras públicas, entre otros. El impacto de esta nueva asociación comercial incidirá en el volumen de nuestras exportaciones no tradicionales, en especial en sectores como agroindustria, pesca, confecciones de algodón y alpaca y manufacturas diversas. Ello equivale aproximadamente al 25% de nuestras exportaciones no tradicionales. Las razones que empujaron al Perú a incorporarse en el proceso son continuar y profundizar las relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico, que es la región hoy la más dinámica del mundo. Permitir que el Perú sea el hub de acceso al Asia por Sudamérica y consolidar las exportaciones mediante acceso a nuevos mercados como Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Vietnam, entre otros. Y al mismo tiempo permitir profundizar los acuerdos comerciales con Canadá y Japón. El acuerdo transpacífico permitirá a los exportadores de servicios peruanos proveer servicios a los consumidores de los distintos países miembros sin restricciones. En materia sanitaria y fitosanitaria se contará con mecanismos más eficientes y ágiles para evitar demoras injustificadas e indebidas en la entrada de productos a nuevos mercados. Mediante el capítulo de inversión se protegerá la inversión de las empresas peruanas en los países brindándoles trato igualitario respecto a los inversionistas locales. Este acuerdo permitirá también atraer mayor inversión extranjera directa de los países del acuerdo transpacífico a nuestro país. En compras públicas el acuerdo transpacífico permitirá que los empresarios peruanos participen en los procesos de compras estatales de bienes y servicios de los otros miembros del TPP en mejores condiciones que los terceros países ampliando las posibilidades para que las empresas peruanas de manera directa o en asociación con empresas de otros países dentro de la región transpacífico. En materia de medio ambiente se ha introducido un artículo de comercio y biodiversidad propuesto por el Perú. De esta manera se reconoce la importancia de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a través del comercio. Cabe recordar que el Perú es uno de los países más megadiversos del mundo lo cual nos da un potencial de ser la reserva alimentaria y de medicinas del futuro. Sobre la propiedad intelectual es la primera vez que el Perú ha logrado que Estados Unidos incluya en un capítulo de propiedad intelectual disposiciones sobre conocimientos tradicionales y recursos genéticos dentro del mismo acuerdo a pesar de ser un tema para ellos sensible. Estas disposiciones son prioritarias para el Perú pues somos un país con comunidades que detentan conocimientos ancestrales relacionados con los recursos genéticos que deben ser protegidos. Respecto a las patentes los cuales protegen cualquier innovación hay que señalar que se mantiene el plazo de protección por veinte años establecido en la legislación peruana a través de la decisión trescientos cuarenta y cuatro de la comunidad andina desde el año de mil novecientos noventa y tres en materia de datos de prueba que son los ensayos clínicos que permiten verificar la seguridad y eficacia de un nuevo producto farmacéutico. El Perú tiene experiencia protegiendo dichos datos por cinco años cuando se trata de productos farmacéuticos de origen químico. Con el Acuerdo Transpacífico se protegerá también por cinco años los datos de prueba de los productos farmacéuticos de origen biológico los cuales son productos de última generación. El Acuerdo Transpacífico nos ayudará a captar el conocimiento innovación y tecnología de otros países pues al regular en el mercado peruano la protección de la propiedad intelectual lo hará más atractivo y seguro para las empresas internacionales dedicadas a la investigación. Somos un país de innovadores y requerimos urgentemente estimular y proteger nuestras innovaciones. Con los avances en propiedad intelectual del Acuerdo Transpacífico combatiremos la biopiratería y desarrollaremos productos basados en nuestros recursos genéticos y conocimientos tradicionales. Compatriotas el gobierno en el marco de la política nacional de apertura comercial y diversificación productiva ha defendido los intereses nacionales los cuales están reflejados en este acuerdo el cual contribuye a generar un marco coherente para el crecimiento económico futuro del país mediante la apertura de mercados para nuestros productos y la atracción de inversiones que generen empleo productivo para los peruanos y peruanas. Una vez que el equipo multisectorial retorne al Perú el pueblo y el Congreso de la República tendrán la oportunidad de reflexionar sobre la importancia de este acuerdo su trascendencia y su proyección hacia el futuro. Estamos ante un conjunto de oportunidades que sabremos aprovechar si nos mantenemos unidos en los objetivos planteados de crecimiento y diversificación productiva claves para nuestro futuro desarrollo con la inclusión social y sostenibilidad. Muchas gracias.